La verdadera calle, papá, tenía que ser el pinche Lyric, el perrito de la lampa, perro Porque la calle se vive, la calle no se inventa, si no eres calle, pa' qué la cuentas Oye, malandro hasta la muerte, perro Yo soy pandillero y me gusta el dinero, todo tatuado al perro callejero Perdona mi ama por esta vida mala, todos los días por acá suenan las balas Yo soy pandillero y me gusta el dinero, todo tatuado al perro callejero Perdona mi ama por esta vida mala, todos los días por acá suenan las balas Todo bien flacoso, pelón y tumbado, bien pinche quemado Como perro asoleado, de la piel bien rayado Y me paran, me buscan en la ropa el clavo de la marihuana Pa' dónde se dirige, pa' la esquina le dije, pa' allá pa' que se fije ¿Dónde está pintada la virgen? de San Judas mi dije, también ahí nos vemos El rapero del barrio, Simón, yo soy ese mero Estoy feo, ¿qué le hacemos? La cara de malandraco y la galleta gacha como dijo el comparraco La mota yo la saco, no más pa' que se ponche No me hallaron el clamo y hasta me traje de lonche Con piquet del ponche, mil locos pisteando También acá en el barrio los fierros están sonando La lampa por donde ando y siempre la represento Desde el 85 el año de mi nacimiento Y es que soy partillero y me gusta el dinero Todo tatuando al perro callejero Perdona mi ama por esta vida mala Todos los días por acá suenan las balas Y es que soy partillero y me gusta el dinero Todo tatuando al perro callejero Perdona mi ama por esta vida mala Todos los días por acá suenan las balas Tan dura la vida, perdón le pido siempre a mi jefita Puro que marmotita pa' mis compas una velita Los que ya no están ahorita, los que el tiempo se llevó Pa' ustedes una oración de parte de todo el clicón Subele al bocinón, si se ocupa saque el cuete Pero real aquí se nota, todos somos delincuentes Tráiganle pa' mi 20 pa' que vea que tranza Le corras al pendiente pa' el que se pasa de lanza Solo tome aguas al chilazo, aquí se fleta Cada tatuaje que traigo en mi historia, aquí se la cuenta Paceros pa' la cuenta, el perro está generando El que baja pa' acá no sabe ni dónde anda pisando La calle se vive, no nomás es platicarla Hace meses escuché calla y hay que saber aguantarla Cortas y largas no son piedras y botellas Ya no son vergazos, ahora se arman balas Y así soy partillero y me gusta el dinero Todo tatuado al perro callejero Perdona mi ama por esta vida mala Todos los días por acá suenan las balas Y así soy partillero y me gusta el dinero Todo tatuado al perro callejero Perdona mi ama por esta vida mala Todos los días por acá suenan las balas Solo a la pena 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 la Gracias por ver el video